bienvenidos amigos acá a quien compra quien vende y quien renta en el salvador te saluda jason galvez y ahora te traigo ocho lotes que están a la venta en lotificación miraflores a tan solo ocho a seis minutos de el aeropuerto internacional de el salvador en esta oportunidad te voy a mostrar cómo está la ubicación estratégica o mejor dicho la diagramación cómo están ubicados estos ocho lotes que te presento a continuación y están de la siguiente manera pueden enumerarse del 1 2 3 4 5 6 7 8 y pueden observar que hay calle en ambos extremos de los lotes que ustedes están viendo en pantalla dicho lo anterior y mostrado también les vamos a dar otra perspectiva para que ustedes vean lo cerquita que está de la carretera litoral estos lotes ustedes saben que se han vendido como pan caliente todos estos lotes y tenemos estos últimos ocho lotes disponibles acá en lotificación miraflores ahí ustedes pueden observar donde están ubicados los ocho lotes y las calles de acceso y pueden observar también de un solo lo que es la parte de la calle litoral y de paso vamos a mostrarles ahí a seis kilómetros está el aeropuerto internacional del salvador y por consiguiente también hacia la izquierda de su pantalla es la ruta o la dirección hacia san miguel usulután zacatecoluca y hacia la derecha es hacia el aeropuerto internacional de el salvador san salvador san luis talpa y otros municipios que están cerca también playa las hojas playa costa del sol le queda a menos de 45 minutos este lugar cerca del aeropuerto cerca de la costa del sol cerca de zacatecoluca cerca de muchos otros lugares que a usted le pueden interesar son lotes planos medidas 8 por 21 metros y ahí está el número de teléfono que usted puede llamar tanto a roxana daming como a su servidor jason galvez así que están disponibles estos ocho lotes la modalidad para que usted pueda reservar es de mil dólares por cada lote así que usted puede llamarnos y reservar los lotes se están vendiendo de dos en dos o cuatro en cuatro o si los quieren los ocho de un solo no hay ningún problema para que usted pueda ofertar y negociar directamente con roxana daming o su servidor jason galvez son lotes ya escriturados medidas 8 por 21 metros y ya se están dando de un solo lo que es la solvencia y toda la documentación necesaria así está actualmente esta zona y quiero comentarle amigos y amigas que usted al comprar o adquirir estos lotes quiero decirles que ya la parte del entorno hay otros compatriotas en el exterior que ya adquirieron los suyos así que toda esta zona se va a desarrollar rápidamente porque los nuevos inversionistas son de eeuu y canadá así que usted ya sabe que va a tener vecinos que van a poder construir rápidamente así que ahí están los números de teléfono en pantalla para que usted pueda llamar y contactar así que mayor información a los números que aparecen en pantalla y como les digo ya están escriturados y conforme se va desarrollando el proyecto también la accesibilidad de energía eléctrica está disponible en la zona lotes con construcción de fosa séptica y además de eso usted también puede perforar su pozo y que está a una profundidad bastante digamos pachita para que usted tenga una idea y usted puede observar amigos que estamos acá recorriendo estos ocho lotes que son planos listos para construir ya sabe mayor información a los números que aparecen en pantalla usted los puede reservar usted puede decir quiero el 1 2 a la par y usted puede después a la hora de escriturar se va a dar cuenta que la numeración solamente es de identificación así que ya a la hora de escriturar son otros los números que están pero para identificarlos los hemos puesto así 1 2 3 hasta llegar al 8 así que usted puede amigo y amiga invertir acá en lotificación mira flores lotes ya escriturados y como les digo ya hemos vendido una buena cantidad de lotes acá en la zona donde hay muchos compatriotas que ya vieron esta oportunidad de invertir acá en el salvador así que ya sabe amigo y amiga si usted quiere mayor información ahí están los números de teléfono en pantalla y las medidas son 8 de ancho por 21 de fondo y tienen acceso a calle vehicular así que ya sabe también podemos amigos darles el servicio de poderlos cercar con postes de cemento tenemos ya la persona que lo puede hacer e instalarlos así que ya sabe puede llamar a los números de teléfono que aparecen en pantalla ahora usted puede observar que nos estamos alejando para que usted pueda ver cómo le está el entorno de esta zona y la accesibilidad que tiene este lugar usted ya vio otros vídeos en este mismo canal de cómo está la zona de accesible y cuántos lotes ya hemos vendido cerquita de estos últimos 8 que les tenemos así que si usted todavía no ha invertido en esta zona pues nos puede contactar y llamar a los números que aparecen en pantalla acá estamos viendo en dirección hacia el aeropuerto nos queda bien cerquita la plaza de los cocos están construyendo un hotel y la pista es donde está la empresa perforaciones 2000 donde ellos dan el servicio de perforación de perforación de perforación de perforación de pozos y bueno acá podemos observar también la carretera litoral que conduce de zacatecoluca a san salvador viceversa o usulután san miguel y la unión toda esta carretera es muy conocida por todos nuestros amigos que viven en la zona oriental del país ahí tiene esta vista panorámica hacia el oriente y puede ver la accesibilidad que está cerca también hay lo que es digamos una un puente que es el retorno que próximamente va a estar reparado también la alcaldía está ofreciendo proyectos a futuro para lanzar lo que es lo que es el servicio de agua potable pero si a usted le urge pues puede perforar sus pozos puede notar que hay casas hasta con piscinas como usted lo puede ver a orilla de calle en esta lotificación hay muy buenas construcciones y con las inversiones que están próximas a llegar a la zona esta zona se va a ver mucho que mejor así que que esperas para invertir acá en quien compra quien vende y quien renta en el salvador ya los has visto ya has visto todo lo que hemos lanzado en publicidad en campaña de estos lotes que también ya se vendieron algunos que están al otro lado de la calle se puede decir que pueden ser suyos ahí puede ver parte de la vista panorámica de estas propiedades que están a la venta bueno me voy despidiendo y ya saben nos vemos en una próxima oportunidad de invertir acá en el salvador